¿Sabe que tengo excelentes noticias para todos ustedes? ¿Por qué? Porque están conmigo las personas que son... que nos van a contar más acerca de Vida Kids, que es la escuela de vacaciones, ideal para nuestros niños que están ahí en casita y que queremos de una u otra forma que ellos aprendan algo distinto. Le doy la bienvenida a Miguel Calderón y Arturo Rodríguez. ¿Cómo están? Qué bueno que nos acompañan. Esta es tu casa. Muchas gracias, pues súper bien. Agradecerles porque nos han permitido poder venir esta mañana y compartirles un poco de la escuela bíblica de vacaciones que Vida Kids va a realizar este año y que se realiza ya desde hace dos años. Esta escuela bíblica va a ser desarrollada la otra semana y Arturo les va a contar un poco más de lo que trata la escuela bíblica. Claro, es bien importante, ¿verdad? Que nos contes cuál es el contenido que va a tener esta escuela bíblica porque todo el mundo puede pensar que es una historia, pero realmente hay algo más ahí. Sí, esta escuela bíblica de vacaciones, como decían, tiene como título Las Aventuras de Gino el Peregrino. Gino es un personaje que los niños van a conocer la próxima semana y este Gino va a iniciar una aventura viajando por diferentes ciudades. Son cinco ciudades en las que él va a viajar y él va a aprender como toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos habla acerca de una historia y nos habla acerca de Cristo Jesús. Ellos lo van a aprender con diferentes dinámicas. Va a haber un salón de enseñanza, un salón de juegos, un salón de arte en el que ellos pueden hacer manualidades y también un salón de comida en el que ellos pueden comer. Y definitivamente que Vida Kids siempre se ha caracterizado por eso. La escuela bíblica de vacaciones no se puede quedar atrás. Ustedes ya tienen como aproximadamente unos 13 años de estar, ¿verdad? Con Vida Kids, donde hay muchos niños de muchas iglesias, de muchos colegios y de todos lados, de muchas familias, donde han aprendido los principios bíblicos que son muy importantes que se los podamos mostrar a ellos. Y qué bueno que se puede hacer a través de una escuela. Y me llama mucho la atención lo que tú estás mencionando, porque van a aprender en algunos países, van a aprender la comida, van a aprender a través del arte, porque son las formas distintas de que los niños y los adultos, obviamente, podamos aprender. Contanos un poquito más acerca de esa metodología. Sí, realmente el contenido en sí se ha diseñado para que se pueda aprender no solamente al sentarse y escuchar, ¿verdad? Sino que los niños puedan aprender por medio de juegos, por medio de arte, por medio incluso de la comida. Y va repartido así, realmente desde las 8 de la mañana que inicia, hasta las 11 y media, ellos están de estación en estación, aprendiendo acerca del mismo tema, porque uno puede decir, y de los juegos cómo van a aprender, pero los juegos en sí también tienen una enseñanza bíblica. Claro, se aprende jugando, ¿verdad? Que es una filosofía también de enseñanza. A ver, ¿qué países son los que van a conocer? Son cinco ciudades realmente, son ciudades, y estas ciudades están divididas de la Biblia realmente. La primera ciudad tiene como nombre la ciudad de la creación, la siguiente ciudad es la ciudad caída, la tercera ciudad... ¿Va a comer manzana? No, y la tercera ciudad es la de los pactos y los profetas, la cuarta es la del Redentor, y la última, los nuevos cielos y la nueva tierra. Estas ciudades son temas que nosotros vemos en la Biblia. De verdad que qué bonito, porque no es fácil reducir, son 66 libros de la Biblia, y hacerlos en cinco días, de 8 de la mañana a 11.30, no es fácil, pero para que nuestros niños puedan aprender estos principios, de verdad que sí los felicito, porque sé que es un diseño en el cual ustedes han hecho, y sobre todo pues ya lo experimentaron que sí funciona, porque ya tienen años de estar con esto, ¿no? Correcto. Bueno, algo más que se nos quede, tal vez el costo, ¿y qué día o en qué momento se pueden inscribir? Pues como ya les decía antes, el periodo de la Escuela Bíblica va desde lunes 17, que es la próxima semana, a viernes 21. El costo es de 25 dólares, como ya les decía Arturo, la hora es de 8 a 11.30, y el lugar de inscripción lo pueden hacer físicamente el día lunes en la Escuela Bíblica, que es en la Tercera Calle Poniente, entre las 71 y 73 Avenida Norte. Pero si no, pueden realizar una inscripción en línea, también en nuestra página de Facebook, nos pueden encontrar como Vida Kids, y ahí nosotros en los distintos artes y cosas que estamos posteando, ahí podemos ver el link para que ustedes puedan inscribir a sus hijos, ¿verdad? El lugar en sí es el colegio, es donde está un colegio. Sí, correcto. Ah, perfecto. Entonces es el escalón mencionaba. Correcto. Entonces a través de Facebook y a través de redes sociales, como Vida Kids, o pueden mandar un correo a través de info.vidakids.gmail.com. De verdad les agradezco mucho por haber estado con nosotros, por trasladarnos buenas noticias, excelente información para todas las familias salvadoreñas. Gracias Miguel Calderón y Arturo Rodríguez de Vida Kids, Escuela Bíblica de Vacaciones. ¿Algo más que se nos quede, chicos? No los esperamos, espero vamos a todos los niños para que puedan aprender juntos de la palabra de Dios. Eso, perfecto. Gracias, gracias. Y nosotros vamos a hacer una pequeña pausa comercial, enseguida venimos con más de Hola en Salvador. ¡Gracias!